En Aguas Calientes, una vez más, para observar justamente la práctica de un turismo de aventura. Ahí tenemos a un campeón conocedor de la zona, Escalandra en Roca, en medio de la catarata, al lado de Aguas Calientes. Me refiero a Gilmer Altamirano, en realidad conocedor de la zona, para aquellos que les encanta el turismo de aventura, esta es una buena opción. En Selva Alegre, Soritor, la provincia de Nuevo Bamba, región San Martín, el proyecto Alto Mayo Verde y Sostenible, identificando nuevas opciones. Uy, hemos tenido ahí un deslizamiento, espero que no haya sufrido nada. ¿Qué pasó? ¿Tranquilo se golpeó? No, nada. ¿Nada? Tranquilo. Un pequeño descuido en el proceso de la escalada. Vamos a ver, vamos a volver a intentar. El objetivo es llegar a la cima y escalar sobre esta catarata para conocer qué es lo que nos presenta el bosque, la naturaleza, aquí en Selva Alegre. Es conocido como la zona de aguas medicinales, esta zona tiene aguas calientes, agua sulfurosa, o sea de azufre, agua salada, además de la biodiversidad que obviamente tenemos a nuestro alrededor. Algunos le llaman la piedra llorona, como ustedes pueden observar, aquí cae gota a gota de toda la roca en esta parte de Selva Alegre. Pero vamos a seguir observando la escalada de Gilmer Altamirano, repito, conocedor de la zona. Desde luego, nada fácil, pero nada imposible. O sea, esa es la muestra del turismo de aventura, obviamente un turismo extremo. Pero, para quienes encanta la adrenalina, es una buena oportunidad. Está por lo menos ya a unos, quizás unos 15 metros, un poco más probablemente. Está casi ya en la cima, escaló, encontró ya un punto de llegada. Ahora, a ver, vamos a observar, está en la parte alta, va a colocar la cuerda para facilitar esta escalada. Ya nos ha lanzado la cuerda, eso significa que ahora nos toca a nosotros. Vamos a probar la escalada, a ver si logramos. Y creo que sí, sí se puede, sí se puede. Vamos a ser positivos, vamos entonces a prepararnos para hacer esta escalada. Y de luego me va a acompañar aquí Eauber, él es el que nos va a ayudar ahora en cámaras. Para ver qué es lo que nos espera en la parte más alta. ¿Listo? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!